... Se da la partida del clásico Ricardo Ortiz de Ceballos, Grupo 1, año 2014. Busca la punta Fiebre Cule. A su costado, bien recibido, Aston. Cerca se ubica por fuera Alex Rossi. Ahí ponte un trago y muy cerca se ubica Spumone. Cerca el grupo liberal, Barbero, más atrás convocado. A continuación, Eliazar, Aston Martin, Pome un trago, Kodiak Boy, poderosísimo. Últimos 1.500, Fiebre Cule es el que marcha en la delantera. Segundo, bien recibido. En el tercer puesto, a cuatro cuerpos Aston. A un cuerpo liberal, a medio cuerpo Alex Rossi. A un cuerpo se ubica por el medio Spumone. Muy cerca lo hace solo Lolo, no más. Llegaron a los últimos 1.200 metros. Fiebre Cule es el que marcha en la delantera. Segundo, bien recibido. Tercero, Aston. Cuarto, liberal. Quinto, pasando por fuera Alex Rossi. Luego se ubica solo Lolo, no más. Spumone, Aston o Martin. Más atrás lo hace convocado, Pome un trago, Eliazar. Últimos, 900. En la punta, marcha Fiebre Cule. Fiebre Cule adelante y el que está mejorando por fuera es Alex Rossi, que pasa al segundo lugar. En el tercer puesto quedó bien recibido. Cuarto, pegadito a la baranda, liberal. En el quinto puesto, Aston. Llegaron a los últimos 600. En la punta, marcha Fiebre Cule. Alex Rossi ha pasado al segundo lugar. En el tercer puesto quedó liberal. De esta forma van ingresando a la recta final. Apareció Fiebre Cule en la punta. Fiebre Cule adelante, cuerpo y medio. Segundo va quedando liberal que avanza por el medio. Muy cerca en el tercer puesto, Aston Martin. Cuarto solo, Lolo nomás. Faltando 250. Avanza liberal en forma decidida para igualar y dominar. Liberal quedó en la punta solo, Lolo nomás. Pasa al segundo lugar. Faltan 150, liberal en la punta. De atrás avanza Codiak Boy. Liberal adelante, liberal primero. Segundo Codiak Boy. Llegan a la meta. Tercero solo, Lolo nomás. El cuarto lugar para Fiebre Cule. Luego Spumone, Aston. Poderosísimo, convocado. Más atrás Alex Rossi, Aston Martin, Eleazar. A continuación, Ponte Muntrago, bien recibido. El clásico Ricardo Ortiz de Ceballos. Para el número 7, liberal. Con Iván Quispe.